Hola, hoy vengo... No, 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 no. Siempre intento empezar los vídeos saludando con un hola, hola, ¿qué tal? Y es que no soy capaz, no soy capaz, me sale fatal, super forzado. Así que yo, a lo mío, yo ahora os digo, estoy aquí. para repetir el vídeo que hice el año pasado sobre estas fechas que consistía en enseñaros posibles regalos para estas navidades de Primark y por menos de 10 euros en este caso. El año pasado no me acuerdo si era por menos de 10 euros o de 20. Son regalitos que están pensados, pues yo que sé, para si tenéis un amigo invisible, tenéis que tener un detalle con algún compañero de trabajo, con alguien que no es tan cercano como para gastarse un dineral, no sé, detallitos, ¿no? Regalitos por menos de 10 euros. Y de paso voy a hacer también un mini haul de lo que me he comprado en Primark, pero que son todo básicos para mí y para Valeria. Así que nada, si queréis coger ideas de regalitos baratos para estas navidades, empezamos el vídeo. Bueno, si sois asiduos a Primark, sabéis que en Navidad siempre tienen un montón de chorraditas de cosas que te hacen gastar el dinero y bueno, hay cosas que están muy bien, hay otras cosas que no están tan bien. Yo fui a Plenilunio. Concretamente en Plenilunio tenían como una zona con todos estos regalitos navideños y tenían como distintas categorías, ¿no? Bueno, belleza... O se me está yendo la pinza. Belleza, comida, que tiene siempre muchas latas de galletas navideñas, de cosas de Mickey, cosas de Disney en general, cosas de videojuegos, cosas de Star Wars... Tenían un montón de cosas. Pero yo, sinceramente, me puse en la piel de... Pues yo, si yo tuviera que regalar, ¿qué regalaría? Y de hecho, he de confesaros una cosa. Alguien, algunas personas de las que vean este vídeo, van a recibir alguna cosa de estas. Así que luego espero que se hagan las sorprendidas, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. Empiezo. Tema accesorios. Pues tema accesorios es muy fácil, ¿no? Porque te va siempre a un bolsito. En Primark suele haber bolsitos de menos de 10 euros siempre. Bueno, es lo que os digo. Yo me he puesto ese tope de 10 euros de... Pues un poco por cerrar, ¿no? Por ponerte un presupuesto y que sean regalos, lo que decimos, detallitos asequibles para todos los bolsillos. Entonces, encontré esto que me pareció súper original y súper mono. Que de hecho, creo que me lo voy a quedar. Dani, no oigas. Y es esto. Y diréis, ¿qué es? ¿Es una carterita? No, no es una carterita al uso. Bueno, esto costó 5 euros, ¿vale? Lo había en negro y lo había en dorado. La piel es así como imitación de cocodrilo. Entre cocodrilo y pitón, debe ser. Pero no es una carterita al uso. Esto lo que es, es un súper mini bolso. Tiene su cadenita larga dorada dentro. Y dentro, si veis, tiene los compartimentos. Y hace las veces de carterita y bolso. Esto yo lo veo súper, súper útil. Porque tú esto luego te lo cuelgas, te lo cruzas. Y ya está. Yo lo veo muy útil para llevar, pues yo qué sé, cuando te vas a lo mejor a comprar el pan. O te vas a algún sitio en el que te vas a llevar solo la cartera. O incluso, si te vas a llevar el móvil. Por ejemplo, en mi caso me resulta muy útil porque me voy a llevar... O sea, ¿por qué me voy a llevar? Porque yo el móvil lo llevo con una funda de estas que tienen cuerda. Cada mí no le gusta nada y a mí me encantan. Entonces me resulta muy útil porque llevo colgado esto y colgado el móvil. Y no necesito más. Este es lo que os digo. Me parece un detallito original. Son 5 euros y quedas súper bien. Que es una persona con la que realmente no tienes trato o es un amigo invisible en el que os habéis puesto de tope 5 euros. Pues porque, oye, porque está muy bien 5 euros. En Primar, aparte de lo que yo os voy a enseñar, había muchísimas cosas de este estilo. Yo he cogido este llaverito. Que si veis es todo con piedrecitas de colores. Y lleva la inicial. Yo he cogido en mi caso la C de Claudia. De hecho tenía que renovar el llavero así que he aprovechado. Lo había así, con las piedrecitas de colores. Y había otros que tenían forma... Eran como con más volumen. En lugar de ser la letra plana tenía como volumen. Y eran en piedrecitas platadas. Pero a mí me gustó mucho este. Esto cuesta 3 euros. Es lo que os digo. Un detallito. Yo que sé. O ya tenéis un regalo y queréis completarlo un pelín. O simplemente pues sabéis que es una persona. Yo, pues como yo. Que se le ha roto el llavero. Que necesita un llavero. Pero pues esto es un regalín. Un detallín con el que quedas también. Muy bien. Tema de cuidado corporal. A mí no hay cosa que más me guste que los sets que se venden en todos los sitios. En todas las perfumerías y hasta en supermercados. De belleza, de tu crema del cuerpo, tu esfoliante, tu brillo labial, tu crema de manos, no sé qué. Entonces, vi esto y dije, pues se tiene que venir. Por 6, pensé que eran 7. Por 6 euritos te vienen. 3 cremas de manos de diferentes olores. Que una es, a ver, strawberry, vainilla, caramelo. Y candy cane, que deben de ser los palitos estos de caramelo. Y a la vez vienen también los bálsamos labiales de los mismos sabores. En este caso olores, en este caso sabores. Pues me parece un regalo súper mono y súper útil. Porque realmente, si, por ejemplo, mi madre... Mami, esto te cae a ti. Lo siento. Le gusta mucho echarse crema en las manos. Pues esto lo puede llevar en el bolso, lo puede tener en el tocador, lo puede tener en el baño, lo puede tener donde quiera. Y los brillos labiales, o sea, los bálsamos labiales, son una cosa que al final todos utilizamos. Así que me parece que por 6 euros está súper, súper bien este detallín. Siguiendo así un poco con el cuidado personal, me encontré con este pack que me sorprendió mucho y me gustó, la verdad. Es un antifaz para dormir, así como satinado. Y un cepillo, no, siempre digo cepillo. Un rodillo de estos de jade para masajearte la cara. ¿Qué tiene este antifaz? Que lo puedes usar. Para dormir y también lo puedes usar porque tiene dentro, o sea, para meter dentro bolsitas de gel. Entonces lo metes a enfriar, lo pones y te lo pones y te calma la zona de la... Te desinflama, te calma la zona de la ojera. Incluso si tienes un poco de dolor de cabeza, ayuda a que se te alivie el dolor de cabeza. Os diré, esto está súper guay porque por cada signo del zodíaco había uno y en diferentes colores. Entonces es simplemente saber a quién tú vayas a regalar qué signo del zodíaco tiene y quedas genial. Nunca fallan las tazas. Las tazas del primar son como un basiquísimo durante todo el año. Pues en Navidad, más. En este caso yo he cogido esta que pone juguina mug. Le he pronunciado con el culo, pero bueno. Abrazo en una taza, en castellano. Y trae la tacita rosa que es súper mona con las letras endoradas. Y aquí trae... Trae como los polvitos de chocolate, como si fuera el colacao. Y aquí nubecitas para que tú te hagas tu chocolate con leche. Así, súper Pinterest, súper Instagram, súper todo. Entonces me ha gustado mucho porque por 6 euros me parece que la taza está muy bien. Es curiosa. A ver, en primar hay tazas más baratas, me diréis. Claro, claro que hay tazas más baratas y también más caras. Pero no es la típica de 2 euros de porcelana. Bueno, porcelana, lo que sea. Blanca, con el asa. No, esta tiene su encanto, su rollo. ¿Qué tienes que hacer un detallín? Pues por 6 euros tienes. La tacita monísima que le va a durar media vida a la persona a la que se la regales. Y el detalle de que tú le estás poniendo ya los ingredientes para hacerse un buen chocolate con nubes. Siguiendo con las tazas, pero una variante estaría esto. Estos packs de taza con calcetines. De esto había, pero un montón. Había de Disney, había de Star Wars, que es el que yo he cogido. Había de... Ay, que lo diré. Había de Toy Story. Había de un montón de cosas de Call of Duty o algún videojuego de estos que yo no controlo. Entonces no sé decir concretamente cuál era. O sea, si os estoy diciendo verdad no lo sé. Pero bueno. Yo cogí esta pues porque tiene destinatario. O sea, tiene ya a quien se ha regalado. Cuesta 6 euros. Puesta cita, calcetines y quedas de lujo. Que esto, yo qué sé, que... Ay, es que me gustan más los calcetines tipo Mr. Wonderful. Sí, pero entonces prepárate para gastarte a lo mejor 10 euros ya en los calcetines y otros 10 en la caza salvo que encuentres un chollazo. A mí, como la persona en concreto es un amante de Star Wars, sé que esto le va a gustar y por 6 euros ni me lo pensé. Y la joya de la corona de regalos por menos de 10 euros, o en este caso por 10 euros, es esto. Vais a flipar porque yo flipe. Es esto. Bueno, se refleja el arito, ya lo siento. No sé si lo estáis viendo. Os lo acerco un poco. Es un calendario de adviento de bisutería, de joyitas. Trae 24 joyitas por 10 euros. O sea, no quiero ni echar el cálculo porque salen a peseta. O sea, es una maravilla. Bueno, aquí detrás te trae como un esquemita de todo lo que trae. Trae 1, 2, 3, 4, 5 pares de pendientes pequeños. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pares de pendientes tipo arete con adornitos. 3 colgantes largos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 anillos y 2 brazaletes. Bueno, estoy contando, o sea, soy tonta. Estoy contando y lo trae aquí y listo. Pero bueno, vale, eso. No me digáis que no es una maravilla. Esto es la parte de adelante, ¿vale? La parte de atrás. O sea, perdón, la parte de atrás. Esta es la parte de adelante. Entonces es tu calendario de adviento y lo vas abriendo y vas disfrutando con las joyitas. O sea, de verdad, me ha parecido una idea buenísima. Porque siempre estamos con... Yo, por ejemplo, calendario de adviento de belleza en aquel viaje. Los niños, calendario de adviento de chocolate. Que si de Lego, que si de no sé qué. Pero yo de joyitas nunca lo había visto. Así que me parece un regalo buenísimo. Y luego ya más enfocado a los niños, si tenéis que hacer algún detalle en algún niño, he cogido dos cosas. Esto, que por 4 euros es el típico juego de las gafas con tarjetitas que te las vas poniendo y tú mismo tienes que adivinar el personaje que eres y ese tipo de cosas. No sé, me pareció súper entretenido para jugar, de hecho, con los niños estas navidades. Ya os digo, 4 euros. Y había un montón de juegos de este tipo para hacer en equipo. A partir, yo creo que eran como este, de dos jugadores. Incluso podéis comprar para los niños estos sets que vienen de... ¡Ay, estoy muy espesa! De libritos para colorear con sus pinturas. Había un montón de cosas. A ver, había un montón de cosas. Yo cogí, ya os digo, este jueguito. Y estas pajitas, que son 4 pajitas navideñas por 2 euros, que me parecieron súper monas. Los niños ahora, en concreto los nuestros, están muy con el momento pajita. Y dije, bueno, pues por 2 euros, pues ya está. Tú le regalas esto a un niño. Así te has gastado 6 euros y le va a encantar porque son detallitos que siempre funcionan. Y había un montón de cosas más porque es lo que os digo, hay muchísimos paquetes de este tipo. Había de velas, de inciensos, que hay inciensos, creo que ya os los he dicho. Había de todo, de todo. De lo que me parece que no han acertado mucho este año es en el maquillaje, pero por lo que os digo, me parecía que el maquillaje era muy... No, muy de niña pequeña, que no. Que no tenía buena pinta. Así que nada. Ahora os voy a enseñar unas cuantas cositas que he comprado, pero son de verdad basiquísimos para mí y para Valeria. Mira, en concreto, para Valeria he comprado cosas para andar por casa. Ahora os las enseño. Últimamente Valeria se mancha con solo mirarse al espejo. Entonces le he dicho al padre, vamos a comprarle camisetas de estas de 2 euros del primar, leggings y ya está. Para estar por casa de sobra porque los pijamas me los tiene ya, hecho es un cristo. Así que nada, aproveché. Ahora Valeria está entre la parte de bebé, que es hasta 36 meses, y la parte ya de mayor, de niña, vamos. Entonces voy mirando y bueno, pues según me gusten más los estampados o el precio, porque la parte de bebé es un pelín más barato todo, pues ya está. Esta es de la parte de mayor, de 2-3 años, y estas camisetas costaron 3 euros. ¿Podrían ser un poquitín más baratas? Sí, ¿qué pone aquí? Bonjour. Preciosa. Gris, con sus lunarcitos y su rosa, porque si no tiene rosa la niña se me cabrea. Esta otra es de la parte de bebé y esta costó 1,80. Es que al final la diferencia, a ver, sigue siendo muy barata, ¿no? Es de 3 euros, pero bueno, la diferencia no está mal. Sí que es verdad que en la parte de bebé de 24-36 casi no había ya tallas, entonces no me pude meter a comprar más que esta. No encontré más que esta. Y otra, también de la talla de mayor, o sea, de la mayor, ah, pero esta cuesta menos, esta cuesta 2,50. Que tiene bailarinas. Ella las llama princesas, para ella todos son princesas y reinas. Así que con esto, bueno, y con otra que le he comprado también de un unicornio que la lleva puesta y ella la lleva sucia, y es que ahora está durmiendo la siesta, con eso está cubierta. Y los leggings, pues lo mismo, en la parte de 24-36 le hubieran servido, pero ¿qué pasa? Que no había ni un solo pack de leggings de 24-36. Y de 18-24 le iban a quedar pesqueros, y para eso pues no. Entonces, en lugar de gastarme 3,50, me he gastado 5,50, que está muy bien de precio, porque son dos pares de leggings por 5,50. En este caso, estos de lunarcitos con estos rosas. Y luego unos lisos, que son estos mostazas, con estos gris clarín. De hecho, estos gris clarín tiene unos ya, pero bueno, me da lo mismo porque es lo que os digo, es para andar por casa, como mucho para ir al mercadona. Así que nada, los básicos de Valeria, cubiertos. Y mis básicos. Llevaba mucho tiempo con ganas de unas botas por encima de la rodilla. Altas, altas, altas. Y yo sabía que en primar las solían poner todos los años, pero hasta ahora no las había encontrado. Así que es verdad que ahora voy menos a primar, pero bueno, que no las había encontrado. Pero hoy las encontré. Y en la talla 40. Por 21 euros, tienen la cremallerita aquí... Espera, ¿cómo las tomo puestas? Sí, las tomo al revés. Tienen la cremallerita en la parte interna de la pierna, para que tú te la pongas. Y son súper, súper altas. Tienen aquí detrás gomita para que la ajustes. Y por adelante son elásticas. O sea, por adelante toda la bota es un poco elástica para que se adapte a tu pierna. Me gusta mucho cómo me quedan. Me vais a perdonar que no me pruebe nada en este haul, pero como es todo tan, tan, tan básico, ya os lo enseñaré por fotos de Instagram y eso, pero eso. Me gusta mucho cómo me quedan. Tan planas, bueno, no tan planas, con esta especie de suelilla gorda, que al final es en lo que yo voy a diario. Y les voy a dar mucho uso, porque es que esas me gustan. Para con todo tipo de vestidos, mini faldas, que parece como que vas un poco más cubierta, vestidos midi, que se te ve solo un poco de la pierna y se te ve la bota, encima de pitillos de cualquier color. Así que estoy súper contenta. Yo os digo, la mía es una talla 40 y 21 euros. Llevaba mucho tiempo intentando encontrar unos leggings de efecto piel que me quedaran bien, pero los más básicos de primar, que cuestan como 6 o 8 euros, me quedaban fatal. La m me quedaba grande, la s me quedaba bien de pierna, pero me salía quedando un pelín grande de cintura, entonces no estaba cómoda. Y hoy resulta, había pedido unos también en Zara, que tampoco para nada, y hoy resulta que dando una vuelta por donde las medias, me encontré estos. Dije, pero ¿qué hacen donde las medias? O sea, no sé si los vais a poder ver, pero de verdad, de verdad, de verdad, es como efecto piel ya un pelín craquelada, un pelín usada, no como cuando los bolsos ya tienen... Esa marca, no, no es marca, ese aspecto de un poco usados, pero que a mí me encanta. Pues estos cuestan 9 euros, que no están nada mal de precio, por dentro tienen como un forrillo de licra, y te los pones y son súper cómodos. Yo me cogí la talla M, porque aunque es verdad que la S me hubiera servido, yo creo, sobre todo por la cintura, lo hubiera pasado un poco mal para calzarme las piernas dentro de los leggings, así que mejor la M, menos mal, porque luego encima estos son de los que no se pueden cambiar, porque son como medias, te los venden como medias. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Pues nada, no os iba a decir nada, que tienen la cinturilla así un poco ancha, que me encantan, que yo lo quiero para ponérmelo con jersey oversize, o con chaquetas grandotas, y con botas moteras, que es un look que me encanta, me parece súper cómodo y súper favorecedor, por lo menos para mí, así que estoy muy contenta. Me cogí también otros leggings, pero de los normales, ¿vale? De los de, no sé, punto, de los de algodón, algodón son. Me cogí la talla S, y cuestan 5 euros, yo estos sí que los quiero, para cuando voy a recoger a los niños, que me pongo una sudadera encima, y me pongo los leggings y unos playeros, o las botas blandas, las tipo UG, me gustan mucho, si me pongo estos leggings con un jersey grandote, o con una sudadera súper oversize, y con playeros también, me gusta mucho ese rollo, así que nada, dije, pues nada, reponemos básicos, así que nada, pues nada, me repito un poco, reponemos básicos, y me fui directamente a por estos, que son los que mejor me funcionan, los hay más baratos en Primar, los hay de 3 euros, pero esos transparentan, estos tienen como más cuerpo, son un pelín más gordos, más curiosos, y a mí me resultan muy, muy cómodos, la verdad, así que si necesitáis leggings, o os apetecen leggings, muy recomendables. Otro básiquísimo, una camisa blanca, y es que yo, no tenía ninguna camisa blanca normal, me diréis, sí, que en los hauls de SHEIN, tienes camisas blancas, sí, pero hablo de una camisa blanca normal, que te puedes poner debajo de cualquier jersey, y lo más importante, que es por lo que me lo he comprado, debajo de los chalecos de punto, yo ahora mismo tengo un chaleco de punto blanco, y me iba a comprar la camisa negra, pero dije, vamos a empezar con la blanca, porque al final el blanco te va con todo, y una camisa solo por un chaleco, pues no, si me compro más chalecos de punto, la blanca me va a servir con ellos también, y me sirve con chaquetas, y con absolutamente todos los jerseys, que me quiera poner camisa debajo, así que nada, me fui directamente a la básica, que es esta, que es un poco entalladita, pues como rollo de oficina, con sus botoncitos aquí en los puños y demás, el cuellín pequeño, y es una talla 40, y cuesta 6 euros, y ya para acabar, tres camisetas, otro básico, básiquísimo, la camiseta de tirantes de algodón, a mí me gustan mucho estas, porque son de tirante gordo, y porque no tienen la espalda de nadadora, son normales, me encantan, las de nadadora, pues las he usado también mucho, pero me gustan mucho más estas, yo las uso para ponerme absolutamente debajo de todo, o debajo de absolutamente todo, las uso para eso, y siempre tengo de todos los colores, y hay alguna que, en su día cuando me la compré, me la compré un pelín grande, y esta, si no me ajustan, yo no estoy cómoda, me iba a coger la S, pero dije, no, me cojo la XS, porque realmente lo que quiero es que me ajusten, no la voy a enseñar por fuera, así que perfecto, esta costó 3 euros, y luego, de la zona de camisetas baratísimas, de la que yo siempre pico, me cogí dos camisetas para pijama, una es esta, de lunares, me cogí la talla S, ese no, sí, la talla S, y otra es esta, súper navideña, con las diadimitas de reno, los acebitos, las estrellas de nieve, y demás, cada, esta también en la talla S, cada una 2,70, siempre os digo, que si queréis camisetas básicas, con mensajito, lisas, con algún estampado, así, Primero es un sitio buenísimo, para comprarlas, porque están, ya es de precio, 12 euros 70, estas camisetas, y duran, de hecho yo, me las pongo, para salir por la calle, normalmente, y cuando ya tienen un tiempo, ya las no te has gastado, o simplemente te has cansado de ellas, yo las cambio, y se van, a la zona de pijama, de pijamas, así que nada, en este caso, quería, quería una navideña, pero no me quería gastar un dineral, 2,70, perfecto, para dormir en navidad, y esta de lunares, que me pareció muy mona, para combinar, tengo pantalones de pijama grises, y demás, es que yo soy muy rara, porque yo los pijamas, normalmente, no los tengo completos, o sea, a conjunto, yo, tengo pantalones que me he quedado, de algún pijama, pues yo me voy poniendo camisetas encima, y voy combinando así, soy un poco así, me tenéis que querer así, y ya estaría, espero que os hayan gustado, estas ideitas de regalo, y alguna comprita que he hecho yo, así de básicos, que necesitábamos en casa, y, y nada, gracias por estar aquí, gracias por seguir viendo mis vídeos, que soy un poco cansina, próximamente, seguro que os haré, un haul del Black Friday, de todo lo que me he comprado, en Black Friday, también, os haré, otro haul de regalitos, pero fuera de Primar, este, en este, caso, quería hacer el de Primar, porque ya lo hice el año pasado, y me parecía que, es una buena idea, a mí me gusta, comprar en Primar, y se caen muchos de vosotros también, pero os haré otro, ¿vale? con otro tipo de regalitos, y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadme un like, porfa, que me ayuda mucho, si no me seguís en redes sociales, en Instagram, soy clauceta, clauceta, por ahí soy super activa, estoy todo el rato dando guerra, fotos, los niños, mira lo que me está haciendo Valeria, mira lo que me está rompiendo, mira mi café, que estrés, hoy estoy, que no doy para más, y necesito café, en ese plan, si os apetece reíros un poco conmigo, y charlar un poco conmigo, por ahí os espero, y nada, os mando un beso, muy, 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 muy grande, se me ha calentado la cámara, mmm, me, me revienta, pues no me enrollo más, por si acaso, que os mando un beso, muy, 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 muy grande, cuidaos por favor, cuidaos mucho, y hasta la próxima, mua, y hasta la próxima,